El codirector del Deutsche Bank, Jürgen Fischen, en el banquillo por un proceso que podría llevarle a prisión. Un juicio contra Fischen y otros cuatro exdirigentes del banco alemán empezó este martes en Múnich, acusados de haber escondido una operación contra el imperio de prensa de Leo Kirch, que hizo bancarrota en 2002. El actual director de la entidad se enfrenta a una pena de uno a diez años de cárcel. Entre los acusados también están el expatrón en 2002, Ralf Breuer, y su sucesor, Josef Ackerman. En función del desenlace, que no se conocerá hasta septiembre, Fischen podría haberse obligado a dejar solo en la dirección del Deutsche Bank al indobritánico Ansu Hein.